VerTV, televisión sin límites. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, hablando de un tema realmente terrible, digamos tal vez el más importante, que es el tema de las enfermedades cardiovasculares, de la posible prevención, que es lo que me atañe un poco con respecto a los alimentos, y bueno, todo el tema de la dislipidemia, que es lo que yo estudié en el curso de la Organización Mundial de la Salud como enfermedad crónica, que es uno de los problemas más graves, realmente muy complejo, mucha confusión, queda mucho todavía por investigar, mucho por estudiar. Esto que voy a decir, ya les digo, es tómenlo como una primera aproximación informativa y yo mismo siento que falta mucho todavía por definir. Igual me parece que muchas cosas se les van a aclarar y creo que les va a gustar el programa. Como es un tema médico, como dice el Hospital Italiano, lo que voy a hablar es algo general, si alguien tiene un problema realmente en particular o tiene algún síntoma, por supuesto que consulte con su médico. Bien, la dislipidemia en sí, ¿de qué estamos hablando con el tema de la dislipidemia? Más o menos todos lo conocemos, lo asociamos colesterol, colesterol elevado, el colesterol LDL, que es el malo, que le dicen los triglicéridos, todo eso elevado y una baja concentración del HDL, que es el colesterol bueno, todo eso se lo considera como dislipidemia. Fíjense que hay zonas donde realmente está casi en el 50% de la población, o sea, está a nivel mundial en un 39% de la población, que es muchísimo, o sea, una prevalencia terrible. Y fíjense, bueno, acá lo que dice en el curso este del Ministerio de Salud de México, está relacionado la dislipidemia con las enfermedades cardiovasculares, con el posible infarto, el posible ACV. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud, fíjense realmente la importancia, es la principal causa de defunción en todo el mundo, estamos hablando de 17 millones y medio de personas anualmente que mueren por enfermedades cardiovasculares. Y en Latinoamérica también, acá la Sociedad Interamericana de Cardiología, en Latinoamérica también la primera causa de muerte realmente es este tema de la dislipidemia aterogénica y las enfermedades cardiovasculares. Bien, acá fíjense, en el ABC de España, habla un poco, muestra un poco de la aterosclerosis, que todo también la hemos sentido nombrar mil veces, calculo que todo la tomamos como que las arterias se tapan, ¿no es cierto? Los lípidos se infiltran en los vasos sanguíneos, se forma la placa, que es la peligrosa, ¿no? Que está compuesta por colesterol, compuestos grasos, calcio, ven que el calcio está jugando ahí, y una sustancia coagulante denominada fibrina. Bien, el NIH de Estados Unidos, la causa de la aterosclerosis no se conoce, algunas personas que tienen aterosclerosis no presentan signos ni síntomas, eso es lo grave, ¿no? Y realmente, ¿cuándo se la diagnostica? Cuando tiene un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, ¿no? Son esas enfermedades silenciosas, ocultas, que no muestran síntomas ni signos importantes, y realmente cuando muestran realmente el síntoma ya demasiado tarde, porque ya hubo un ataque, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poco de la historia de todo este tema y de la confusión que hay y de los avances que hubo últimamente, que es tal vez lo que la gente no está muy enterada, la gente se quedó tal vez con el concepto antiguo, ¿no? En el 1800, fíjense, a fines del 1800, Rudolf Birchow, que lo que descubre es que hay un engrosamiento en las arterias, en la gente que tenía problemas del corazón, y una acumulación de colesterol, ¿no? Y Ansel Case, en los años 60, dice, el consumo de grasa saturada sube el colesterol. Realmente ahí comenzó la gran confusión de todo el mundo, calculo, por este tema de que el consumo de las grasas saturadas sube el colesterol, ¿no? Y fíjense, ¿no? La teoría del colesterol, según Ansel Case, es que la grasa saturada sube el colesterol, el colesterol engrosa las arterias. Eso podía haber sido, según dicen, el estudio que presentó Ansel Case realmente fue seleccionado, digamos, a propósito, porque, digamos, de 22 países eligió los 8 países y presentó un estudio sobre los 8 países donde tenían grasas saturadas altas en la ingesta y problemas de colesterol, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? El colesterol se satanizó, dice, según la divulgación de Ansel Case, y empezaron a entrar esos productos light, descremados, sin grasa, la grasa saturada parecía el demonio realmente, y esto fue peor, no mejoró realmente nada de nada la situación, ¿no? Acá, según lo que dijo este gran investigador Busingol, ¿no? Busingol, el químico francés, a fines del 1800, fíjense, él dijo, es raro que el cuerpo fabrique grasa a partir de grasa en la alimentación, o sea, es mínimo, es mínimo lo que el cuerpo fabrica de grasa a partir de grasa en la alimentación, el cuerpo fabrica grasa a partir de carbohidratos en la alimentación, ¿no? Lo que dijo Busingol se demostró mil veces, fíjense, dice, el colesterol realmente que proviene de la comida apenas tiene impacto sobre el que tenemos en el cuerpo, ¿no? Esto va a dar lugar a un tema de un debate terrible con respecto al huevo. ¿Por qué? Porque el huevo, digamos, tiene mucho colesterol, entonces, viste, primero parecía que el huevo era el demonio, después se lo reivindicó al huevo diciendo, no, pero el colesterol del huevo realmente casi no se absorbe, y ahora vamos a ver que hay realmente adelantos en las investigaciones que el huevo también hay que limitarlo, ¿no? Hay que limitar su consumo. Entonces, bueno, lo que dice la Sociedad Interamericana de Cardiología, yo lo tomo realmente como una base bastante interesante, ¿no? La causa de la dislipidemia parece ser múltiple, porque es un factor complejo y están jugando muchas cosas y eso ayuda a la confusión, ¿no? A veces la gente quisiera encontrar una causa, como lo que decía Ansel Case, la grasa saturada de la culpable. No, acá no se encuentra el culpable, acá realmente hay una cantidad de factores terribles que están jugando y están produciendo este problema, ¿no? El Texas Heart Institute. Bien, dice que se cree que la presión alta, los niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre, el tabaquismo, son los factores que influyen a la formación de la placa. Bien, fíjense, esa información para mí ya sería discutible, por ejemplo, ¿por qué? La presión alta y el colesterol son consecuencias, tal vez, consecuencias de que la arteria se está tapando, digamos, ¿no? Triglicéridos en la sangre, sí, ya lo vamos a ver, y el tabaquismo también. ¿Por qué? Porque la nicotina, la nicotina daña las paredes de las arterias, ¿no? Entonces, el tabaquismo fue una de las cosas que primero se consideró con el tema de prevenir los problemas cardiovasculares, ¿no? Y entonces, lo que vi yo en el curso del Ministerio de Salud de México, y este curso que era, se llamaba Sistema de Información sobre Enfermedades Crónicas, fíjense lo que dice, acá complementado un poco con MSD Salud, los factores de riesgo que incluyen son fumar, como dijimos, alto consumo de azúcar y bebidas azucaradas, alto consumo de grasas trans y harinas, bebidas alcohólicas, diabetes, obesidad, enfermedad renal, que están todas muy ligadas, ¿no? Sedentarismo y algunos medicamentos. Todo esto son factores de riesgo que pueden estar favoreciendo esta gran prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Bien, entonces, para terminar con el tema de los lípidos, vamos a algo que todos lo hemos escuchado mil veces y el médico nos habrá hecho 88 chequeos, ¿no? El tema del perfil lipídico, que es lo que se considera normal, para que ustedes lo sepan, más o menos ya lo deben saber todos, ¿no? El colesterol, menos de 200 miligramos por decilitro, el colesterol LDL, que es el malo 100 o menos, ¿no? El colesterol HDL, que es el bueno más de 50, y los triglicéridos, que realmente son bastante malos, menos de 150, menos de 120, dicen muchos, ¿no? Y hay esa relación entre el HDL por 100 dividido colesterol total, que debería dar 24% o más. ¿Eso qué es lo que nos va a indicar? Eso nos va a indicar realmente que estamos ante un problema, tal vez, ante un problema relacionado con este taponamiento de las arterias, ¿no? Bien, pero acá aparece este gran médico británico, John Judkin, y desafía la hipótesis de Ángel Key en los años 60, afirmando que el azúcar es la culpable de la enfermedad del corazón y no la grasa saturada, ¿no? Y escribe ese libro pura, blanca y mortal, ¿no? Hablando del azúcar, por lo visto. Este médico tal vez estaba mucho más aproximado de lo que estaba el Ángel Key pensando que era la grasa saturada. Y realmente vamos a ver después que realmente no era la grasa saturada, tal vez, sino otros factores, ¿no? Que lo voy a dejar como sorpresa para el final. El tema del azúcar, ¿no? Como dice acá el británico John Judkin. Fíjense lo que dice David Permutter mucho después, ¿no es cierto, no? Como un pedazo de cristal roto, ya lo hemos hablado alguna vez, el azúcar tóxico inflige mucho daño que deriva en ceguera, daño neuronal, enfermedad cardíaca y Alzheimer, ¿no? Y la Fundación Española del Corazón, estudios han demostrado que la persona con niveles más altos de azúcar en sangre en ayunas tiene un mayor riesgo de enfermedad coronaria. O sea, no hay ninguna duda de que el azúcar está totalmente ligado en contra de la salud de las arterias y de la posible enfermedad cardiovascular, ¿no? Como consecuencia de la diabetes, que saben muy bien que la diabetes tiene azúcar en sangre, ¿no es cierto? La diabetes es una importante causa de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y los adultos con diabetes tienen un riesgo dos a tres veces mayor de infarto del miocardio y de accidente cerebrovascular, ¿no? Esto según la Organización Mundial de la Salud, fíjense la relación terrible entre azúcar en la sangre y problemas cardíacos, ¿no? Después, bueno, acá habla de un chequeo, ¿no? Que debería hacerse una persona cada tres años, los mayores de 45, cada tres años debería hacerse un chequeo de esto, de la glucemia en ayunas, que debería estar entre 70 y 100 y no más de 100, digamos, ¿no? Porque dice el riesgo de la enfermedad coronaria empieza a aumentar hasta un 300%, imagínense, es muchísimo, ¿no? Bien, y acá vamos a ver la relación terrible también con el tema de la enfermedad renal. O sea, que está todo muy relacionado porque el daño en las arterias nos va a producir también daño en el tema de los riñones, ¿no? Fíjense lo que dice la Fundación Nacional del Riñón en Estados Unidos, ¿no? El nivel alto de azúcar en sangre puede dañar vasos sanguíneos del cuerpo muy pequeños. La mayoría de la persona con enfermedad renal fallece de enfermedad cardíaca. Y controlar el azúcar en sangre es la mejor manera de proteger los ojos, el corazón, los nervios, los pies y los riñones, ¿no? Bien, o sea que estamos hablando lo mismo. El azúcar alta en sangre nos está afectando las arterias y nos está afectando también el riñón. Y la otra también del National Kidney Foundation, la enfermedad renal hace que los huesos pierdan calcio. Esto va a estar jugando porque la indicación de calcio libre es un indicador también de posible enfermedad en las arterias, ¿no? Y este se puede depositar en los vasos sanguíneos, bueno, tal cual. El daño renal puede hacer que la proteína se filtre en la orina y entonces se detecta albúmina en el análisis de orina, que se lo va a pedir posiblemente cuando ustedes se hagan un chequeo con el médico y se hacen un análisis de orina, va a estar tratando de detectar si hay presencia de albúmina en la orina y eso indica qué grado de daño renal también puede tener la persona, ¿no es cierto? Bien, entonces aparecen los triglicéridos, que justamente es un factor bastante, bastante ligado al daño de las arterias, ¿no? El exceso de azúcar en sangre, el hígado lo transforma en triglicérido, ahí tenemos lo que dijo Busingol, una grasa, una, se está fabricando a partir de azúcar, ¿no? Y este triglicérido daña el revestimiento de las arterias, al igual que el tabaquismo, y el colesterol trata del cuerpo, porque el cuerpo fabrica el colesterol, si dijimos que realmente el colesterol de los alimentos no viene en gran proporción, el cuerpo lo está fabricando, entonces vos decís ¿por qué lo está fabricando? El cuerpo lo está fabricando porque las arterias están dañadas y de alguna manera el cuerpo quiere tapar esa lastimadura, digamos, que tiene el revestimiento de las arterias y fabrica la famosa placa que es la peligrosa, ¿no? Esta condición aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y es factor previo a infartos, o sea, el triglicérido realmente alto en sangre que es producido por un exceso de azúcar también en sangre es un factor que daña el revestimiento de las arterias y es grave, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que aparece cuando Ancel Kay dice, bueno, no usemos más grasa saturada que lo que aparece el azúcar, tal vez los carbohidratos y aparece este, según Intramed, digamos, el jarabe de maíz de alta fructosa que es terrible porque el jarabe de maíz de alta fructosa se transforma directamente en triglicérido, ¿no? Bueno, acá lo dice, el jarabe de maíz de alta fructosa aumenta triglicérido, ¿qué es lo que lo tienen? Las gaseosas, fundamentalmente las gaseosas cero, las mermeladas light, a mí me da pena porque la gente a veces con la mejor intención compra una mermelada light que tiene jarabe de maíz de alta fructosa y que sube automáticamente triglicérido, no es bueno, las frutas en almíbar como el durazno en almíbar, la miel adulterada, la miel, siempre tratan de comprar una miel que diga miel pura y que se cristalice, que esté como esta que no se cristaliza, y el helado, posiblemente porque el jarabe de maíz de alta fructosa es muy bueno para hacer helado, es un dulce que no se congela, que no se pone duro, pero bueno, la cuestión que este jarabe de maíz de alta fructosa que tiene casi todos los alimentos procesados no está aumentando triglicérido, el triglicérido no está dañando las arterias, ¿no? Bien, y acá aparece el doctor Kumerov, otro de los que luchó con el Ansel Case diciendo esto, Kumerov, que las grasas trans realmente causan más problema que la grasa saturada, ¿eh? ¿Qué dice Kumerov? Las grasas trans evitan la síntesis de la prostraciclina, la cual es necesaria para que la sangre fluya continuamente. Los alimentos que contienen grasas trans en particular aumentan también los niveles del colesterol HDL que el colesterol malo, ¿no? O sea que la grasa trans tiene esos dos estilos de acción, por un lado evita la síntesis de esta hormona que hace falta para que la sangre fluya y por otro lado aumenta el colesterol malo. Bien, entonces, otra de las que ya se la puedo decir desde ahora, ¿no? La forma más fácil de proteger el corazón es evitar los alimentos procesados. Casi todos los alimentos procesados, ¿qué es lo que tienen? Tienen jarabe de maíz, de ultra fructosa, grasas trans, están cocinados a alta temperatura, lo cual oxida el colesterol y el aceite y además, bueno, además de colorante, conservante, exceso de sal que ya a mí la vamos a ver que es mala, ¿no? Fíjense lo que dice acá, los cinco países con mayor consumo per cápita de estos productos altamente procesados son en este orden, México, Argentina, estamos hablando de Latinoamérica, ¿no? México, Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay y al mismo tiempo son los cinco países con más alto de índice de masa corporal. O sea que, fíjense, es la asociación que tiene todo este consumo de comida chatarra con el tema de la obesidad y también con este tema de la dislipidemia. Y vamos a terminar el primer bloque con este señor, un genio total, 1815, en Londres, realmente el cirujano más famoso de Inglaterra tal vez en esa época. Fue el primero en decir que la inflamación crónica causaba la aterosclerosis, ¿no? Se olvidó, se olvidó la teoría de él, igual que el pobre William Crook que dijo el obeso y el diabético tiene cándida, también se olvidaron y del pobre Hudson, se olvidaron también, Hudson, fue lo que dijo, la inflamación crónica está influyendo y está produciendo aterosclerosis, ¿no? Y fíjense, mucho más recientemente ya se demuestra lo que él dijo, las técnicas inmunohistoquímicas han permitido identificar macrófagos, linfocitos T en las placas de aterosclerosis que son, viste, son, digamos, factores del sistema inmunológico, digamos, se han descubierto en las placas de aterosclerosis que están contenidas ahí. O sea que lo que dijo Hudson, realmente que es lo que vamos a empezar a hablar en el segundo bloque, es el otro punto realmente muy, muy importante con este tema de la aterosclerosis y la enfermedad de cardiovasculares y es la inflamación crónica y el propio sistema inmunitario que está de alguna manera complicando la cosa. Ahí vamos al segundo bloque. Gracias. No te muevas. Inicio de Espacio Publicitario. ¿Ya probaste nuestro café? No es igual a todos porque en Coffee Break además del mejor café te brindamos la mejor atención y el mejor servicio. Consulta también por nuestro menú Coffee Break cincuenta y ocho ochenta y ocho sesenta y siete Castelli seiscientos cincuenta y siete Coffee Break Faga sonido e iluminación acompañando nuestro multimedia GS Faga sonido e iluminación líder en tecnología de punta Faga La Valle mil novecientos trece teléfono quince cuarenta y uno setenta y cinco cincuenta y ocho En Meccan alquilo todo Mitre mil setecientos nueve teléfono treinta y uno cincuenta cero cero página web triple doble alquilotodo punto com punto ar Facebook alquilotodo vete Ahora en Venado Tuerto una nueva forma de comer pizza para vos y tu familia llegó Mister Cono eventos corporativos cumpleaños infantiles casamientos despertar quince años y todo lo que se te ocurra quince cincuenta y cuatro cuarenta y uno noventa y seis y quince treinta y tres veintiocho setenta Mister Cono La Valle mil novecientos trece Venado Tuerto No dejes que te lo cuenten Probalos vos Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita en Marconi Esquina Santa Fe Hacé tu pedido al cuarenta y ochenta y uno cero ocho en Facebook Verdulería Margarita una flor de verdulería Milanesas Vegetarianas ricas, prácticas y nutritivas Milanesas Vegetarianas Milanesas 3AL Combinamos arroz, quinoa, soja, avena y trigo Conseguilas en cien por cien natural Pelegrini ochocientos cuarenta y uno Teléfono cuatrocientos sesenta y tres setecientos seis Milanesas 3AL Obras que trascienden Dos mil siete, dos mil diecinueve Construimos más de diecisiete kilómetros de grandes emisarios pluviales para escurrir el agua en los barrios Conectamos la ciudad Más de seiscientas cuadras intervenidas entre pavimento y cordón cuneta Pusimos a disposición de la provincia y la Nación más de setecientos lotes para la construcción de viviendas Logramos que se ejecuten redes de gas para los barrios que aún no disponían del servicio y gestionamos obras de cloacas y agua para las zonas norte y sur También integramos a Venado y la región Juntos pudimos hacer que se construyan los accesos sobre Ruta Nacional 8 al Parque Industrial Sobre Ruta 33 a la altura de Santa Fe y de Chapuis Y la modificación de la traza de las rutas provinciales 4S y 7S Gestionamos y dirigimos la realización de edificios y obras que trascenderán en el tiempo Como la Casa del Bicentenario El Centro Integrador Comunitario Dos nuevos jardines municipales La repavimentación de la pista del aeródromo municipal La restauración actual del Centro Cultural Municipal La aduana El Juzgado Federal La ampliación de la capacidad del parque industrial La puesta en valor de la terminal de ómnibus y de la estación de trenes La planta de tratamiento de residuos Nuevos espacios públicos y playones deportivos Obras que se ven y se sienten Obras que hicimos en comunidad Obras que hacen de venado la ciudad que queremos Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre Remises América Discal 1553 4080 O el 463 922 Remises América Allí en Poirredón 917 Remises América Experimentar la diferencia Al momento de comprar materiales para la construcción Tenés que tener en cuenta varios puntos Entre ellos Las diferentes calidades Las diversas alternativas Y por sobre todo Que te den una respuesta concreta a tu consulta Nosotros Te brindamos todo eso Y mucho más Somos A y C materiales A y C materiales Lo más completo en materiales para la construcción Arena Cemento Cales Piedras Hidrófugo Pegamentos Seso fino a la cal Caños PVC Cloaca Tanques Ladrillos Viguetas A y C materiales Un mundo de posibilidades Para lograr la mejor construcción Encontrarnos en Santa Fe y Vélez Arfield Teléfono 03462 424306 Y 438113 Sublimac Trabajos personalizados Estamos en Rivadavia 2247 Teléfono 1568 8786 En Facebook Sublimac En Instagram Sublimac Sublimac Trabajos personalizados Fenado Tuerto Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Bien, entonces habíamos quedado con el tema de que la inflamación crónica También produce problemas en las arterias Lo que dice esta publicación de 35 millones de personas suscriptas Que sería como una publicación para jubilados Ponele en Estados Unidos American Association of Retired Persons La inflamación crónica pone nuestro sistema inmunológico en un estado de ataque perpetuo Esto aumenta drásticamente nuestro riesgo de enfermedad cardíaca Tal cual, ¿no? El doctor Jordan Medzi Bien, y el Intramed Inflamación y enfermedades cardiovasculares Tal cual, ¿no? El sistema inmunitario pone en marcha una respuesta inflamatoria para destruir las placas Lejos de cumplir con su cometido original Acaban anclándose y engrosando estas placas y acelerando el desarrollo de la arteriosclerosis O sea, el sistema inmunitario con la mejor intención de atacar la placa que está tapando ahí Que está de alguna manera obstruyendo la arteria, digamos, complica la situación, ¿no? Ya vamos a ver los factores que hacen que también el sistema inmunitario se confunda, ¿no? Bien, acá como hablábamos hace un rato de la relación entre la diabetes y la insuficiencia renal Y el tema de las arterias Acá podemos hablar de otra cosa De la artritis, ¿no? Es realmente una enfermedad inflamatoria, digamos Y fíjense lo que dice En paciente con artritis, los eventos cardiovasculares ocurren en un promedio de 3 a 5 años antes, ¿no? O sea, que de alguna manera la artritis y los problemas cardiovasculares están relacionados, ¿no? Y los dos están siendo influenciados por este tema de la inflamación crónica Que el médico, ¿qué es lo que le va a pedir posiblemente el análisis de esto, ¿no? De la proteína C reactiva Una de las mejores medidas para medir la inflamación Idealmente su nivel debería ser inferior a 0,7 y cuanto más bajo, mejor, ¿no? Bien, entonces realmente es esto, ¿no? El sistema inmunitario confundido produce la artritis reumatoide y produce la aterosclerosis No es que la artritis reumatoide produce la aterosclerosis Sino que el mismo sistema inmunitario que está produciendo la artritis Colabora con la aterosclerosis Y la aterosclerosis colabora con el infarto del miocardio y las ACV Bien Acá tenemos el NCBI La inflamación crónica Bueno, acá ve infecciones crónicas Ya lo veníamos viendo La inflamación crónica se puede deber a infecciones crónicas Cándida, virus, parásito y bacterias Que vamos a ver hoy una nueva Le voy a presentar una bacteria nueva La dieta acidificante, que posiblemente es mucha proteína La dieta de alta carga glucémica Intolerancia alimentaria Y disbiosis intestinal Bien, ustedes están dando cuenta que esta inflamación crónica Está debido a una disbiosis intestinal ¿No? Bien Bueno, entonces, ¿qué es lo que confunde al sistema inmunológico? Por lo menos lo que se sabe hasta ahora La cándida, que ya se la presenté La cándida albicans, una levadura Y esta otra bacteria, un bacteroide Bacteroide fragilis Que elabora un azúcar Que confunde Y dirige el desarrollo De los linfocitos T Bien Y entonces, bueno Acá hay una publicación en Journal of Lipid Research Lípido bacteriano En definitiva, parece que la bacteria La familia bacteroidetes O bacteroides Es lo mismo Contribuyen al desarrollo De la aterosclerosis La cuestión que esta bacteria Que se alimenta de azúcar también O sea, al igual que la cándida Se alimenta de azúcar Las dos están confundiendo Al sistema inmunológico O sea, fíjense que también está relacionado Con el nivel de azúcar Bien Entonces, fíjense Hasta ahora Entonces, hasta lo que les vengo diciendo ¿Cómo quedaría el cuadro? El cuadro que era muy fácil Para Ansel Case Que era Grasa saturada Colesterol La arteria englosada Fíjense cómo está complicado El cuadro ahora El exceso de sangre en el azúcar Favorece a la cándida y a los bacteroides Favorece El nivel más alto de triglicéridos La cándida y los bacteroides Produce una inflamación crónica El sistema inmunológico Ataca también el revestimiento de la arteria El tabaquismo El colesterol Tapa Y se producen las placas Bien Esta, fíjense Esta ahora Hablamos de otro tema interesantísimo Y el cual la gente no tiene mayor idea Porque hasta acá Yo me animo a decir Que muchísimas personas Lo sabían De alguna manera que el colesterol Que el colesterol bueno Que el colesterol malo Y que el tema de la grasa saturada Que no es tan así Pero bueno El azúcar en la sangre sí Pero fíjense esto Miren Medical News Today Una nueva conexión Entre la carne roja Y la enfermedad cardiovascular Aparentemente Aparentemente Lo que El problema de Ángel 6 No era la grasa saturada Sino era la carne roja Fíjense El nivel de carnitina Que tiene la carne En su metabolismo Genera un compuesto Llamado TMAO Que sería Trimetil Trimetilamina Digamos Oxidada Digamos Que favorece la rigidez Y la obstrucción arterial Una dieta rica En esta carnitina O sea Que viene de la carne Produce más TMAO Y presenta el doble De probabilidad De parecer a aterosclerosis En comparación con ratones Sometidos a una dieta normal Bien En ratones Pero bueno Y fíjense esto Del Instituto Francés De Salud La ingesta de la carne En cantidades de personas Que comieron carne Con una frecuencia semanal Superior a la recomendada Desarrollaban diabetes Un 56% más Porque uno parecería Digamos que Ya lo vamos a hablar Con Luciana Digamos Pero uno parecería Digamos que Que si aumenta la proteína De alguna manera Está previniendo la diabetes Pero según acá El Instituto Francés Por lo visto La carne Más de lo recomendado Aumenta el riesgo De parecer Patologías cardiovasculares Y cerebrovasculares La carne Deja más residuos ácidos En el cuerpo Que los alimentos azucarados O sea Que realmente La carne roja Ya vamos a ver Las cantidades Que están recomendadas Ahora por el Instituto De Cardiología Son muy pequeñas Y la carne roja Muy cada tanto El pescado Ya van a ver Que mucho menos Fíjense acá Miren Bien Acá tenemos otro estudio American Journal Epidemiology Disculpen mi inglés Comer mucha carne Aumenta el riesgo De diabetes Concretamente Comer más carne roja Aumentaba el riesgo De diabetes Un 23% Las aves De digamos Pollo Un poco menos 15% Y el pescado No incidió Ni ningún crustáceo Incidió realmente En el riesgo De diabetes Y también Bueno Acá lo que aconsejan Finalmente eso Reducir cantidades Incluir más proteínas Vegetales ¿Qué países del mundo Comen más carne? Miren Ahí estamos al frente Estados Unidos Argentina Australia Nueva Zelanda Me parece Estamos entre los mayores Los estudios De la Organización Internacional En materia de salud Han relacionado El consumo excesivo De carne roja Y procesada Peor Con un mayor riesgo De enfermedad cardíaca Accidente cerebrovascular Y ciertos tipos De cáncer Bien El NCBI La duplicación Fíjense En los niveles Tan bajos La duplicación De la ingesta De proteínas animales De 35 a 78 gramos Ya provoca Un aumento Del 50% En el calcio urinario O sea Fíjense esto La proteína En su metabolismo Queda Un residuo ácido Que el cuerpo Tiene que De alguna manera Movilizar el calcio Y el calcio Vimos que el calcio libre Siempre es un factor Que estropea Digamos Las arterias Bien Entonces Lo que dice Manuel Muniño Que es un investigador De España Bastante reconocido De dos centros En lo que habla Es de 60 gramos De carne Por día Digamos Yo recomiendo Hervir la carne O sea Que estamos hablando Que hay que 100 gramos Ponele Porque cuando usted De la hierba Se le va a checa todo El pescado Que así Le va a quedar así El pollo Que así Le va a quedar así Pero bueno Ponele 100 gramos Que se van a transformar En 60 Y dice En España Estamos comiendo El doble de carne Que la que en realidad Necesitamos Bueno acá debemos estar comiendo Tres veces más Entonces bueno Lo que dice él Acá está traducido De vuelta Carne en cantidad pequeña Nomás de 60 gramos Pescado Pollo Huevo Quinoa Legumbres Clara de huevo Ya vamos a ver por qué Pescado Y la carne roja No debería consumirse Más de quincenalmente Dice El Manuel Muniño De España Entonces acá tienen un plato ¿Ven? Donde la carne realmente Está como un ingrediente más No como el principal actor De la escena Sino está como un ingrediente más Entre las verduras Y entre el arroz ¿No? Bien Y acá tenemos el tema del huevo Fíjense Muy interesante ¿No? Porque dice ¿Cuántos huevos es saludable Comer a la semana? ¿No? Fíjense lo que dice Miren Dos huevos por día Aumentan un 27% El riesgo de enfermedad cardiovascular Y un 34% De muerte prematura ¿No? ¿Qué es lo que está pasando Con el huevo? Fíjense Está pasando lo mismo Que la carne La colina del huevo Que realmente es un alimento Interesante La colina Por lo visto El exceso Se metaboliza también A TMAO Que daña las arterias ¿No? Igual que la carnitina De las carnes Realmente Entonces Lo que aconsejan ahora Yo no sé si está acá Lo que aconsejan ahora Realmente es Dos o tres huevos Por semana Y lo que uno hace Realmente es Una vez Sacar la yema Porque la yema Es la que tiene la colina Y una vez Poner clara Nomás ¿No? O si son dos personas Poner un huevo Y una clara Entonces Tampoco el huevo Y al final El debate del huevo Y el colesterol Terminó con esto ¿No? Terminó que el huevo Era muy malo Por el colesterol Después que el huevo Era muy bueno Se puede comer Die huevo por día Y ahora se saben Que no tampoco Tanto Bien Todo en su justa medida Fíjese que la carne No estamos diciendo Que es mala En una cantidad pequeña Y el huevo Por lo visto Dos o tres huevos Máximos ¿No? Entonces ahora Se nos complicó Más el cuadro A todo lo que habíamos visto Antes El exceso de azúcar El tabaco La inflamación crónica De Buenos Aires Bueno Aparecemos por fin En el planeta Miren Aparentemente Si uno le pone Aceite de oliva Al huevo O a la carne Se achica la producción De TMAO ¿No? Fíjense Dice En una dieta Rica en colina Y genéticamente Predispuesto a aterosclerosis Dando aceite de oliva O aceite de uva Que tienen algunos compuestos Que inhiben la formación Del TMAO Inhibió a esta sustancia Inhibió la formación De placas arteriales Sin producir efectos tóxicos O sea Fíjense lo complicado Esto lo pueden bajar Está en PDF ¿No? Apuntan a una vía Microbiana intestinal Para inhibir la aterosclerosis O sea Que aparentemente Si uno le pusiera Aceite de oliva Al huevo O a la carne Digamos De alguna manera Reduciría Esta sustancia ¿No? Bien La sal La sal Se sabe que en cantidad Muy moderada Fíjense esto Que muchos no lo saben Una elevada cantidad De sal Nos aumenta El calcio en la orina ¿Ven? Fíjense Miren La elevada ingesta De sodio Durante un largo periodo De tiempo Se asocia A un aumento De ácido úrico La excreción De albúmica De albúmina Y el calcio En la orina Los cuales Se consideran Marcadores De daño endotelial Y la cantidad Razonable de sodio Es de 2 gramos Diario Miren Estamos repasados Y los omega 3 Los omega 3 Con esto voy a terminar Por ahora Después la próxima Lo termino De redondear Otras cuestiones Pero si los omega 3 Los omega 3 Se consideran Antiinflamatorios Por ese tema De la enfermedad crónica El aceite de oliva Que ya lo nombramos El aceite de soja La palta Las nueces Y la chiga Bueno Con esto Tenemos un primer panorama Digamos que La próxima Lo termino Debe cerrar Imagínense con qué Con la luz del sol Y con la gimnasia Que todos sabemos Que es bueno Pero hasta acá Digamos lo que quería Contarle hoy Por lo menos Para informarlo Un poco más De lo que está pasando En el mundo Con un tema De mucha controversia Y de mucha discusión Así que en el próximo bloque Nos vemos con Luciana Hablando un poco De nutrición No te muevas Inicio de espacio publicitario Este verano 2020 Elegí Break Tienda de viajes Vivilo con amigos Vivilo con Break Lavadero Centro Lavadero Centro Limpieza de tapizados Lustrado Lavado de motor Lavadero Centro En sus dos direcciones 25 de Mayo Elisandro de la Torre Y CASEY 258 Deportes para vivir mejor 2007-2019 Desde nuestra gestión Desarrollamos políticas públicas Para que todos tengan La oportunidad De practicar un deporte En forma gratuita Y cerca de su casa Potenciando valores De integración Respeto Y trabajo en equipo Creamos las escuelas Deportivas para niños Con 11 disciplinas Que se dictan En centros comunitarios Clubes Y espacios públicos Creamos el programa Para adolescentes Con 10 propuestas Que permiten El intercambio Y socialización De los jóvenes Tuvimos una participación Activa en el fútbol femenino Y en su inclusión En la Liga Benadense Los adultos Y adultos mayores Son parte de 12 propuestas Para su bienestar También formamos grupos De entrenamiento físico intensivo Al que asisten Deportistas amateurs Y profesionales Acompañamos a entidades Y clubes A través del apoyo En actividades E infraestructura Para su crecimiento Creamos el programa Interdisciplinario Para personas Con sobrepeso Y obesidad Abordando esos espacios Como ámbitos De escucha Y contención Acompañamos a las personas Con discapacidad Mediante actividades Integrales Todo el año Descentralizamos Las colonias de verano Llegando a contar Con 8 espacios Dirigidos a niños Adolescentes Adultos mayores Y personas con discapacidad Construimos una pileta Para la zona sur Creando un nuevo lugar De esparcimiento Hicimos 8 playones deportivos Generando propuestas Para todos Siempre quisimos Que todos tengan Las mismas oportunidades De acceso al deporte Y pudimos cumplirlo ¿Ya probaste nuestro café? No es igual a todos Porque en Coffee Break Además del mejor café Te brindamos La mejor atención Y el mejor servicio Consulta también por nuestro menú Coffee Break Si querés consumir Frutas y verduras frescas Verdulería Margarita En Marconi Esquina Santa Fe Hacé tu pedido Al 428108 En Facebook Verdulería Margarita Una flor de verdulería Milanesas Vegetarianas Ricas, prácticas y nutritivas Milanesas Vegetarianas 3AL Combinamos arroz, quinoa, soja, avena y trigo Conseguilas en 100% natural Pelegrini 841 Teléfono 463-706 Milanesas 3AL Ahora, el placer y la confianza al viajar Tiene un nombre Remises América Disca el 1553-4080 O el 463-922 Remises América Allí en Poirredón 917 Remises América Experimentá la diferencia ElectroAire de Ariel Gionvini Mecánica en general Presupuesto gratis Por reparación de calefacción automotor Chaco 485 1551-8536 En Mecan Alquilo todo Mi 3709 Teléfono 31-50-00 Página web www.alquilotodo.com.ar Facebook Alquilo todo Vete Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Bueno, acá tengo el gusto de tener a la licenciada Luciana Ferran Para hablar de Íbamos a hablar de las dietas de moda ¿Por qué no funcionan? La composición del plato Y algunas otras cuestiones Que tienen que ver mucho con la salud Y la alimentación humana ¿Cómo estás, Luciana? Bueno, hola Dani Bien, muy bien Me da risa porque siempre Ideamos un tema para hablar Pero después, bueno Van surgiendo otras cosas Te quería comentar en principio Que el martes Se cerebró el día mundial En contra de la lucha Por la obesidad Y bueno, por ahí uno No lo tiene muy en cuenta O no se está tomando Realmente La importancia ¿No? Con respecto a esta patología Porque hablamos de diabetes Y hablamos de Hipertensión Hablamos de dislipemia Pero bueno, sabemos que La obesidad es lo que conlleva Más que nada A todo este tipo de patología Yo lo hablé hace mucho Vos todavía no habían nacido Yo no venía ¿Sabés qué? El tema Un tema que también Bueno, yo ando muy sensible Últimamente No, a ver El otro día que hablaba De las enfermedades autoinmunes ¿Viste? Porque bueno Me acordaba de un primo mío Realmente que tuvo una Y la padeció muy mal ¿No? Y cuando veo chicos Ponele Bueno, se me caen las lágrimas ¿Viste? Pero por ejemplo El tema de la obesidad La otra vez Publicaron en Facebook Una foto de un nenito obeso Que se quería cortar Con un cuchillo la grasa Ay, mi amor Pero viste Porque vos sabés Que se lo tortura también Se lo tortura Y para mí El cuerpito de él Le está pidiendo Ya te digo Azúcar Porque necesita luchar Con una intoxicación Y no tiene otra Digamos No es que realmente Es Por supuesto Que ayudaría Digamos Si uno le pone disponible Alimentos que deban ser ¿No? Y no le pone disponible Helado y comida chatarra ¿No? Claro Helado y comida chatarra Gaseosa ¿Viste? Sí, sí De igual manera Creo que a un niño O sea, mi manera de trabajar Es no someterlo A una dieta Porque eso también Le genera un estrés Sí Y un problema psicológico Desde la niñez Que después se vuelve Cada vez Terrible Más grave O sea, porque ya Desde chiquitito Lo vienen torturando Con el tema De la alimentación La dieta La dieta La dieta La dieta Y nadie Por ahí se preocupa Por enseñar Hábitos Fíjate que es algo Que se está luchando A nivel mundial Para ver la manera De solucionar Este problema Porque parece Que no es tan fácil Digamos Y el pobre chico ¿Qué querés? O sea, el pobre chico Está ahí También en una situación Desprotegida Y sintiéndose Que él no puede Porque está luchando Contra algo muy difícil Sí, sí, es tremendo Pero bueno Esto lo crea La organización El Día Mundial Contra la Obesidad Lo crea La Organización Mundial De la Salud Para concientizar Sobre el daño Que ocasiona Obviamente en las personas En el organismo De las personas Y cómo influye Una dieta Alta en grasas Básicamente saturadas Y en azúcares Sí, claro Sí, porque vos sabés Que al final Yo iba a terminar La charla de hoy Mostrando realmente Lo que sería Una dieta Para prevenir Una enfermedad Cardiovascular Y la comparo Con la dieta Para prevenir La osteoporosis Y es lo mismo Y vos sabés Que si yo Voy a hablar En el futuro De enfermedad renal Porque es otro De los temas Que yo estudié En el curso De enfermedades crónicas Muy importante Claro, el tema De insuficiencia renal Pero estoy seguro Que la dieta Va a ser parecida Y la dieta Para el chico Con sobrepeso Me imagino Que también va a ser parecida Más vale Que comida chatarrana Todas están relacionadas Por eso traje Mi plato Hoy No sé si querés Que salga Que salga En pantalla Esto es en realidad Un planificador Del plato saludable ¿Sí? ¿Cómo tiene que estar Compuesto este plato? La mitad Por vegetales ¿Sí? Un cuarto Por proteínas saludables Que es lo que vos Estabas hablando Anteriormente Y un cuarto Por almidón Y o granos ¿Sí? Que serían cereales Y el aceite Como un aditivo Que ahí aparece Fíjate Como un componente El aceite El agua Claro Claro Seguro ¿Sí? Sí Está bueno Porque esto Te da distintas combinaciones Entonces uno lo puede charlar En el consultorio Y darle Por ejemplo Podés combinar Esto con esto Esto con esto Y esto ¿Sí? Entonces está bueno Para enseñarle a comer Al paciente Por ejemplo Vegetales Vegetales Considerás Porque yo a veces Pienso en la gente mayor Tengo a mi mamá Que tiene 86 años Bien Entonces la cuido mucho La alimentación Porque llegó un momento Llegó un momento Que mi pobre madre Te diría A los 80 Por ejemplo Empezó a tener problemas intestinales Mal Mal Y entonces bueno Más vale que la empecé a cuidar Ella era muy de comer azúcar Muy de comer cosas que le gusten Y no le importaba nada De nada Y después remedios que tomaba ¿Viste? Que yo después lo hablé con el médico Le digo Este remedio Fíjate Contraindicación Problemas intestinales O sea Todos los tres Remedios que estaba tomando Contraindicación Problemas intestinales Bueno El tema de los vegetales Entonces a mi mamá Porque parece el tema De muy delicada Del intestino Digamos Le achiqué un poco Lo que es Verduras crudas Verduras de hoja y cruda Se lo puse Pero en un cuarto Y el resto El resto es cocido Sí Está perfecto Yo creo que se tiene La alimentación Se tiene que adecuar A las necesidades Del paciente Ya sea por Un requerimiento De edad De sexo De actividad física O de patología No se le puede dar A todo el mundo Lo mismo Claro Bueno y eso Vos hablabas recién Exactamente Vos hablabas recién Del tema Claro Hay dietas En la actualidad Que se dan hasta Nueve huevos por día Claro Fatal Entonces O esa dieta De quince días De fruta También Uno puede utilizar Un día desintoxicante Para que el paciente Salga de la meseta El ayuno intermitente El ayuno intermitente Está bueno Yo lo hago a veces Y lo hago así A las cinco de la tarde Me como una manzana Y después a la noche Me tomo un caldo casero Por supuesto A la noche Me tomo el caldo casero Y tiro hasta las ocho De la mañana El día siguiente Ese es mi ayuno intermitente Que lo hago Una vez por semana O cada diez días Yo no estoy en contra Total del ayuno intermitente Ni de todas Las diferentes dietas O planes alimentarios Que existen Sí creo que hay que ser Muy cautelosos A la hora de elegir El plan para la persona Para la cual vamos a trabajar Hay personas Que este ayuno Que vos haces Dani Tal vez no les haga nada bien Claro Entonces bueno Tenemos que Sí, sí, sí Que trabajar mucho Sobre el paciente Cada organismo es diferente Y cómo se siente Y qué es lo que siente Cómo se siente Hay gente que Que no desayuna O sea que ya Habitualmente Puede llegar a hacer ese ayuno ¿No? Que no le afectaría nada Hay gente que no puede salir De su casa sin desayunar Porque se le baja la presión Porque se le baja el azúcar Entonces hay que ver A quién se lo damos Claro Sí, estas dietas Son Quieren generalizar Claro Son como generalizadas Y se le da a todo el mundo Lo mismo Y nosotros en nutrición Estudiamos que cada organismo Es diferente Sí, sí, sí Por lo tanto requiere Un plan alimentario Porque yo ya ni hablo de dieta Yo hablo de plan alimentario Hablo de estilo de vida saludable Hablo de otros En otros términos Puntualmente Porque ya lo de dieta Hay una que A ver si esta la debes conocer Por supuesto Pero por lo visto La última de moda ¿Viste? Que se llama ¿La keto? Tipo No, no, no Más nueva A ver Esta se llama Tipo flexitariano Flexitariano Ay, me mataste No Esto por lo visto Lo último Pero fíjate Yo te la puedo decir Rápidamente Cuál es el problema Que tiene Y no tengo ninguna duda El flexitariano Por lo visto Es así Fíjate vos que Es vegetariano Por lo visto ¿Viste? Y a veces ¿Viste? Una vez por semana Cada día Se mandan la comida De carne enorme Te das cuenta Que es fatal ¿Por qué? Te lo puedo decir Porque me ha pasado Me ha pasado Yo estuve en la selva Amazónica Y estuve comiendo Poroto y banana Durante una semana ¿No? Salí de ahí Fui a Lima Y me comí Un flor de asado Bueno, el otro día Me hizo tan mal Porque viste La flor de intestinal Se te va seleccionando Rápidamente El organismo Se acostumbra Al cambio De alimentación Cuando dicen Suponte Un ejemplo Hace una dieta Hace una semana Que estoy comiendo Diferente Que dejé esto Que dejé lo otro Y me siento más deshinchada O siento que ya no tengo El hambre que tenía antes Pero bueno ¿Cuántas veces Se escucha eso? Yo por lo menos En el consultorio A diario Dicen Dejé las harinas Dejé esto Y la verdad Que me siento más deshinchada Me siento mejor Porque el organismo Se va acostumbrando O sea El músculo El estómago Es un músculo Que se reduce ¿No? Cuando vos Reducís también La cantidad De ingesta Entonces bueno Te vas acostumbrando Ahí viste el tema De lo que yo te contaba De la flora intestinal Viste Siempre Siempre Querer Por ejemplo Vamos a suponer Que estos bacterioides Que vienen del azúcar Uno pudiera controlar De alguna forma Sería pésimo Querer controlarlos Matarlos a todos Ponele Uno lo que tiene que reducir Siempre cumplen Alguna función buena En alguna cantidad Igual que la cándida La cándida Viste Que para mí Es de lo peor Sin embargo Procesa metales pesados Vos decís ¿Cómo hace? Pero por lo visto Procesa metales pesados O sea En un nivel bajo La cándida Tiene una función interesante Pero digamos Cuando se descontrola Viste Ya es patológica Así que claro Y yo lo que veo Viste Que es una de las primeras El primer capítulo Que viene En el Proceso de Alimentos La cantidad justa Vos decís Bueno ¿Cuál es la cantidad justa De esto? Lo que estamos hablando Del huevo Lo que hablamos De la carne Digamos O sea Hay una medida En la cual No hay cosas Que son buenas O malas Sino que vos decís Bueno ¿En qué cantidad? ¿En qué cantidad Estamos jugando? Bueno Y como decís Vos En la persona Si un deportista Muy distinto Que si una persona sedentaria Coincido Pero totalmente Con vos En esto de la cantidad justa Y adecuarlo A la persona Yo habitualmente Tres huevos por semana Doy al paciente Que no tiene Alguna patología Que lo contraindique ¿No? El tema de la carne Sí También hacemos Como una división ¿No? Entre dos veces por semana Carne de vaca Tres veces por semana Pollo Y tres veces por semana Habitualmente Debería ser pescado Tener la milanesa vegetariana También También Que tiene Que es riquísima Que es riquísima Que la probé Que es muy rica Bueno Yo tal vez Subiría pescado Lo que pasa es que el pescado Acá Primero que es caro No rinde ¿Viste? A nadie le gusta A los chicos Es un drama Se le come pescado Pero ¿Viste? Si uno pudiera incluir Más pescado Y bajar más carne roja Tal vez Si uno lo piensa Desde el punto De vista económico No te creas Que es tan costoso Creo que no tenemos El hábito de consumirlo También ¿Sí? Porque lo que sale Hoy la carne De vaca O un asado Yo consumo pecado En comparación con filet De merluza Un filet de atún El filet de atún Debe estar cerca De los 400 pesos Está 3,85 Hay promociones Se encuentra Se encuentra Si se busca Sí A veces Los dos kilos Están 400 450 pesos Ah bueno Eso está re barato Hay diferentes promociones O uno tiene que ir Y ver O sea ¿Cómo puede ¿Cómo puede incorporarlo? ¿De qué manera? La única manera En que yo no lo recomiendo Es que sea con el empanado ese Que vienen esas hamburguesas Porque tienen toda ¿Viste? Ese empanado que tienen Ya viene pre-frito Entonces es como No Y además ¿Qué le habrán puesto? ¿Qué le habrán puesto? Igual que las patitas de pollo No, no, no Las odio Las odio Porque dice que le ponen cloro Le ponen cloro para desodorizarlo Imagínate lo que es No, no Lo desaconsejo Pero completamente Entonces bueno Coincido mucho En tu forma de ver El tema de alimentación Y en la moderación Para mí es fundamental La moderación Pero sí que ha cambiado Ha cambiado mucho Y va cambiando Y todo el tiempo O sea Lo que vos decías En un momento el huevo No Después sí Después ahora no Ahora moderado Es como que la gente Está confundida De lo que hablábamos En el otro programa La gente está muy confundida No sabe qué tiene que comer Los investigadores están confundidos Imagínate la gente Imagínate la gente La gente se quedó Con el concepto De la grasa saturada Tal vez me parece Todavía están ahí Y creo que también Influye mucho Todo este tema De gente que sale a hablar Que vuelvo Insisto en esto Porque todo el mundo Habla de nutrición Y de lo que tenés que comer De lo que no tenés que comer De lo que es bueno De lo que es malo Haciendo Un paneo general No, esto no lo tenés que comer Esto sí O sea Me parece totalmente Delirante Esa idea Y se están aprovechando ¿Sabés de qué? Se están aprovechando Que es un problema grave Y que hay mucha gente Que no sabe Que no sabe Que quiere bajar de peso Que más que nada Yo veo la desesperación En la gente con sobrepeso Que quiere bajar Y quiere que sea rápido Quiere que sea magia No existe Claro Esto es un proceso Esto lleva tiempo Necesitamos Concientizar Trabajar con la población Pero desde otro lugar ¿No? Desde dietas 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 La población A trabajar Sobre el estilo de vida Bien Muchísimas gracias Luciana Bueno Nos vemos la próxima Un gusto Trabajar con la población Plus Trabajar con la población Inscreva